¡Vamos a presentar al hombre que hizo un cambio! ¿Qué? ¿Cómo ustedes son las palabras? ¡Ale, a la bea, a la bea, a la bea! ¡Ya va a estar! Y nosotros nos hemos definido como un gobernador de un gobierno de verdad. Que no esté en medio de las excusas, que no esté buscando cómo evade los problemas y por el contrario, con conocimiento de causa, con eficacia, darle resultados a la gente. Un gobierno que se coordine con los gobiernos locales. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mut. Yo así que fracaso total para Xochitl Galvez, para el mismo Santiago Tajada, la borrata, como le quieras decir. Donde simplemente, en un deportivo pequeñito, te quedó totalmente vacío. La gente no llegó, los abandonaron, y a pocos días, a pocos días de que sean las elecciones, nuevamente el pueblo les muestra un poco de realidad. Acá veremos, les voy a presentar unos videos, porque luego dicen, oye, esa es una foto, no tiene nada de truco. Les voy a presentar primero la foto que hizo Santiago Tajada, para que vean, porque sé que los fachos caballerosos nos van a mostrar este tipo de videos. A presentarlo. A todos los comerciantes. ¿Se ve que hay gente? Órale. Mira, curiosamente están retomando, cuando las Xochitl Galvez empezó, donde las tomas eran desde cerca. No salirte del cuadro, para que se vea muchísima más gente. Vamos a ver cómo antes de llegar al evento, al deportivo en Tepito, antes de llegar al flamante evento, simplemente corretearon al mismo tanteado Tajada. Vamos avanzando, vamos avanzando. Aquí paramos. Vean cómo nos salvan. Sí, 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 vámonos. No le vayan a hacer algo a Santiago Tajada, pero bueno, aquí vamos a ver cómo les queman en la plena, ahora sí que en el medio desplanada del PRI, cómo queman las banderas, las camisas y toda la basura, que obviamente no es más que basura, porque por supuesto no tiene. ¡Los que friegan a la nación! ¡Ay! A ver cómo van a salvarse de esa. Y aquí les voy a mostrar el verdadero video, para que vean la realidad de Santiago Tajada, y la misma Xochitl Galvez. Se supone que, de por sí, los eventos que han tenido los vendepatrias de la oposición no llenan nada. Y pensaron que con la imagen, les repito, un deportivo pequeñito, para que lo conozca, es muy pequeño el deportivo Tepito, una parte más de una fracción de eso, y para que te des cuenta cómo la gente lo saborece. Amigas, amigos, vamos a presentar al hombre que ha hecho un cambio. De hecho, se escucha que se la refrescan. ¿No se la escucharon? Se está presentando. Y en sus propios eventos, hasta sus propios acarreos se les voltean y les dan un poco de baño de realidad. Aquí, como dicen, la mayoría solo son curiosos, junta más gente un perro atropellado, oposición miserable. La patrocinadora de narcotienditas, con su asociado en el cártel inmobiliario, junta con Doña Montajes. Como la ven, todos esos van a votar por Morena. Solo fueron por las bolsas, las camisetas para usar de trapeador, los tordilleros y los 200 varitos. Pero seguro se va el plan C. Y los que fueron seguramente son acarregados o tan ignorantes como la Galvez. No, hay gente que quiere en ella, pero esa es la realidad de las cosas. Una cosa es que te quieran venir a vender, que es el fenómeno que jamás fue. Y esta es la realidad, les repito. Y les voy a mostrar otro evento, perdón, igual, de un priista de todas, de CEPA, que dicen que va en Veracruz ganando, y van a ver la realidad. Pero vean, ese es el verdadero. Ni un pequeño polideportivo no lo pudieron llenar con las flamantes figuras de Ale, la que se inventa cada cosa, la Xochitl Galvez, que le gusta mentir muchísimo, y Santiago Taborra, que es el único que tiene muchísimo dinero de lo que se está. Pero esa es la realidad de las cosas. La gente, por lo tanto, está muy enojada. La tabuada y Lady Montajes, que es simplemente de huevas, solo ha faltado una semana para el golpe de realidad, con el pueblo, todo sin él, nada. La botaga ya presta derrota, ya nadie quiere ser parte de su ridícula campaña. Ni con los montajes de Alessandra Rojo, Claudia Presidenta, para eso homenaje de escuela secundaria. Eso tiene más con los alumnos, se llena muchísimo más. Y los acarreados, hoy no hubo moche, seguro se lo están agarrando, y ya vieron que no van a ganar, pues simplemente se van a pechugar algo de ese dinero. ¿Cómo la ves? Siguen sufriendo. Supremado se llegó a la cuarta parte, ya lo vieron, que no es lo mismo tener granjas de bots, porque en eso sí gana la Xochitl, las granjas de bots, que pagan millones de dólares cada semana, por eso se le ayuda. Junta más gente el Yula. Para muestra un botón, pero en las fotos sale el frente, y el Photoshop, sí, le repito, por eso les mostré primero el video de él. Velo, acá nada más de adelante, y no te salgas del cuadro, nada más asómate, no veas más para allá. Hay los que les gustan mucho los drones, ¿se acuerdan? Ahí sí no lo muestran, y vean la cara de Xochitl, harta, dice, esta cosa ya no fraguó, simplemente totalmente desesperada. A Xochitl Galvez, Santiago Tajada, el ridículo nacional, y vamos a seguir viendo. Acá me gustó ese comentario, por eso lo vamos a resaltar, donde dice, Tepito siempre está llenísimo de gente, no entiendo cómo le hicieron Xochitl y Tahuada, para que su evento estuviera medio vacío. Y este, vamos a poner como siempre, uno por Cuarta Transformación, y uno por Xochitl, para que vean cómo se expresan ellos. Los Jó, burla de que el mítin, en Tepito de Xochitl y Tahuada, estuvo casi vacío. Eso fue porque a los Jó, no les interesa la política, y menos si no hay nada gratis de por medio. A un Jó, solo lo mueves de su posilga, si le pagas o le das de tragar. López lo sabe. Tristemente, estos fachos y conservadores, por eso se van a ir al basileo de la historia, van a terminar llorando, lo que no supieron defender con propuestas y argumentos, lo van a llorar. Y acá, para que veas a la gente en los Yunes, que está súper fuerte en Veracruz, está rebasando 4 mil puntos, a Rocío Nález, la próxima gobernadora de Veracruz, y vamos a ver su evento, a ver si es cierto que está lleno. Un gobierno cercano, con capacidad de resultados, y nosotros nos hemos definido como un gobernador, y un gobierno de verdad, que no esté en medio de las excusas, que no esté buscando cómo evade los problemas, y por el contrario, con conocimiento de causa, con eficacia, darle resultados a la gente. Un gobierno que se coordine con los gobiernos locales, un gobierno que tenga claro que es su responsabilidad, darle seguridad a las Veracruzanas, a los veracruzados, y que si no lo hace, no está cumpliendo. Un gobierno que tiene que hacer... Un baño de realidad, en Veracruz detestan a los Yunes, los únicos que se quieren, son las mismas familias, que se aprovecharon durante muchísimos años, y que se enriquecieron a cuestas de ahora, así que el pueblo veracruzano, y así en todos lados, aborrecen a la Xochitl, aborrecen a Tabujá, aborrecen a todo lo que es el frente opositor, y ese es un baño de realidad, abatelo, el evento, para que vean que no era esta, ahí estaba él, Yunes, acá mira, mientras toman la toma, ahí se va viendo el bajo, ahora sí que la realidad es esta, esta es la realidad del México, que aprueba a las Xochitl Galvez, que aprueba el frente opositor, no existe, por eso van a desaparecer, por eso andan arqueados, y no saben ya ni qué hacer, por eso es muy molesta a las Xochitl Galvez, cada vez que ve las entrevistas, antes se le veía muy cansada y agotada, no estaba harta, ahorita se ve encabronada, porque sabe que simplemente va a ser un ridículo, el próximo 2 de junio, eso acontece en los demás gobiernos, en los demás estados, perdón, donde van a haber igual gubernaturas en juego, y hay que recordarles, los del frente opositor, todos aunque sean llorones que no tienen dinero, eso es lo que les sobra, muchísimo dinero, porque se arquecieron a costa del pueblo mexicano, ahorita ese dinero que antes se pagaban impuestos, que se robaban los del frente opositor, ahorita se usan en programas, que ellos les llaman clientelismo, que ayudan y salvan, y mejoran la calidad de vida, de cientos de millones de mexicanos, entonces, tristemente los opositores hacían el ridículo, ya lo vieron, aquí les presento los videos como son, los que presentan los del frente opositor, y la realidad de las cosas, que es un ubicatex, para que vean que con el pueblo todo, y sin el pueblo nada, amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación, si les gustó el video, les invito a suscribirse, a su canal de Legión Política, comparten la información, para que más gente se te dé esta noticia, y de favor apoyarnos, con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se te dé esta información, que obviamente los Chayomédeos, jamás vas a encontrar, amigos y amigas, no me queda más que decirles por su tiempo, por su gracísimo espacio, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!